Se creó una red comunitaria de internet de última milla que conecta a más de mil hogares. El proyecto comenzó en 2014 como una red pública de Wi-Fi con 27 puntos de acceso gratuito en todo el barrio y luego con un despliegue inalámbrico hacia los hogares. Hoy la red llega mayoritariamente por tendido de fibra óptica de última milla. Esta red permitió no sólo el acceso de la comunidad de internet, sino también la creación de 10 puestos de trabajo en el barrio. Estamos en contacto con Manuela González Ursi, integrante del equipo de coordinación del proyecto Atalaya Sur, que lleva adelante este proyecto Villa 20. Manuela, buenas noches. Farage Cabral te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar en contacto con nosotros. Gracias a usted por convocarnos. ¿Nos contás un poquito cómo nace, cómo se desarrolla y cómo es hoy este proyecto comunitario? Bueno, este es un proyecto que nace en el Senado de una organización social, en la Villa 20 del Lugano, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, nosotros veníamos trabajando hacía varios años en el barrio y a partir del año 2014 nos propusimos abordar el problema de la brecha digital y particularmente la falta de acceso a internet. En ese momento realmente había muy poca conectividad en Villa 20. En la Villa 20 es un tema que además de que no llegaban proveedores, es muy malo el servicio de telefonía. Entonces, hay grandes zonas del barrio que no tenés acceso a telefonía móvil y por lo tanto tampoco a datos. Entonces, en ese contexto empezamos a armar esta experiencia que fue pionera en conectividad comunitaria en una villa. Hay otras experiencias por ahí en zonas rurales, pero no en villas. Que nada, fue un proyecto que requirió de ir generando distintas coordinaciones. El Primero de Despliegue lo hicimos junto con la Universidad Tecnológica Nacional y eso nos permitió ir también nosotros armando nuestro propio equipo técnico y poder ir resolviendo primero con dar conectividad a nuestro centro comunitario y después a partir de ahí ir escalando en distintos proyectos de conectividad. Primero ofreciendo internet gratuita a los vecinos a través de un Wi-Fi público y gratuito y después ya avanzamos a partir del 2018 con internet domiciliaria. Porque entendemos que en un proyecto como este, que se plantea el derecho a la comunicación, es necesario pensar en una conectividad de calidad y con un ancho de banda necesario para los consumos que hoy cualquier vecino y vecina requiere de internet. Entonces, bueno, esta red fue creciendo, fue generando puestos de trabajo. Obviamente es un proyecto que incluye eso, la participación de los vecinos y vecinas, pero también que requiere de poder ir articulando también con instancias de financiamiento. En este caso a nosotros nos sirvió mucho un programa que se creó en el ENACOM, del cual nosotros también somos un poco parte de la gestión de ese programa, que es el de conectividad de barrios populares, que a nosotros nos permitió esto, hacer ese salto tecnológico y cambiar nuestra tecnología, que hoy nos permite eso, llegar a los hogares con fibra óptica. Manuela, ¿quién es el proveedor de ustedes? ¿Cómo se manejan? A ver, vamos a tratar de ser lo más didáctico posible en el sentido de el amigo que está del otro lado y que busca imaginar cómo el vecino de la Villa 20 recibe en su casa el servicio de Wi-Fi, y cómo llega a esa instancia en un sistema altamente tecnológico, con muchos elementos que de alguna forma no sólo con la voluntad de llevar adelante un proyecto se puede llevar, se puede concretar. Digo, ¿cómo lograron esto ustedes? ¿Quién trabaja como proveedor? ¿Cómo hacen el acuerdo para llegar a esto y para hacer la última milla ustedes ahí en la Villa, no? Bueno, nosotros, el primer paso es que nosotros sacamos la licencia como proveedores, que no es el paso necesario. Nosotros cuando sacamos la licencia no existían licencias para redes comunitarias, la única que existía era una licencia comercial, que pudimos acceder, es una cosa medio extraña, como asociación civil entre el grupo, pudimos acceder a esa licencia. Y a partir de ahí, básicamente, es un sistema donde uno, o sea, o sea, a ver, internet, nosotros lo que hacemos es distribuir internet, pero se requiere de un proveedor mayorista. En Argentina, bueno, los proveedores tienen los mismos, o digamos, tiene un problema que tiene que ver con la regulación de los proveedores de internet y el precio de internet mayorista, para empezar, porque el precio de los megas están dolarizados. Entonces, nosotros lo que hacemos es, logramos un punto de interconexión, es decir, un proveedor que llega hasta la puerta del barrio, nosotros le compramos internet y después ese internet lo distribuimos. Los vecinos y vecinas contribuyen económicamente al sostenimiento de la red. Vamos a pagar un abono que tiene que ver con el consumo de los megas, digamos, con el paquete de megas que necesitan. Porque, bueno, estas experiencias, lo que tiene nuestra experiencia, y otras que han desarrollado, de conectividad, es que son experiencias que son sostenibles en el tiempo, digamos, bajo esta lógica. El problema que tenemos las organizaciones sin fines de lucro, o las organizaciones sociales, lo que no contamos es con el capital para hacer, eso, salto de escala. No sé, por ejemplo, cambiar la tecnología, o ahí es donde por ahí es donde uno necesita de algún tipo de financiamiento. Pero después, la red se sostiene autónomamente, digamos. Hoy los vecinos aportan, y ese pago sirve para garantizar el pago de los megas mayoristas, y además el trabajo de los compañeros y compañeras que se ocupan de la red. Digamos, una red requiere de eso, de un montón de compañeros trabajando no solo en la administración, sino también en las preparaciones técnicas, en el diseño de la red, en poder abrir nuevos, en conectar nuevos hogares. Pero todo esto se hace en un contexto donde todos los trabajadores son vecinos y vecinas del barrio, entonces, a diferencia de un proveedor comercial, los mil conectados son vecinos y vecinas que conocemos, que podemos asistirlos tanto en sus conocimientos tecnológicos como en sus problemas técnicos, ¿no? Uno cuando está parado, uno cuando va a la oficina donde están los compañeros trabajando, es eso. Llamó fulana, dijo que hay que arreglarle no sé qué cosa. Entonces, pero acordate que ella va a la mañana, lleva a su hijo, todo ese entramado comunitario, que hace que una red, digamos, pueda llegar a donde no llega el mercado. Dentro de la Villa 20, ¿ustedes son los únicos proveedores, o también ese proveedor mayorista, o, qué sé yo, actores como Fivertel, Movistar, claro, también ingresan dentro de la Villa como proveedores? Mirá, cuando nosotros empezamos no había prácticamente proveedores, había algunos que eran muy informales, ofrecían un servicio muy malo y muy caro. Hoy cambió la prestación. Hoy hay más, aparecen, hay algunas empresas más grandes, como Telecentro, qué sé yo, como empiezan a haber otras empresas que empiezan a ingresar al barrio. Se haya contentido de fibra. Claro, lo que hay ahora, hay muchas por ahí otras, hay empresas que brindan servicio, esto pasa mucho en las visas, que brindan el servicio en la Villa, pero que en realidad son de grandes empresas, digamos. Digamos, detrás de esas pequeñas empresas hay otras empresas más grandes. Pero de todas formas, la Villa sigue siendo un lugar que el mercado no lo considera rentable. Digamos, hay algo que, en una zona que no está urbanizada, digamos, que no cuenta con electricidad adecuada, que no tiene diseño de infraestructura, que no posee seguridad, digamos, todo eso en algún punto es un subsidio encubierto que las empresas tienen en el resto de la ciudad, que en la Villa no. Entonces no afrontan la situación de poder brindar con este guía en la Villa. Y ahí es donde aparece fundamental la presencia de actores comunitarios. Que somos los que llegamos, los que podemos dar servicio. Principalmente, lo que tiene nuestra red es que nosotros podemos llegar a esas zonas que realmente no llegarían las empresas, que son los pasillos. Somos las zonas más recónditas del barrio. ¿Cómo es el trabajo que desarrollaron ustedes? A ver, comenzaron en 2014, ¿sí? Ya en la ciudad de Buenos Aires el gobierno era del macrismo, digo, estaba Mauricio Macri en ese momento, hubo cambios en el medio también, hubo cambios en el gobierno nacional, porque veo que ustedes también tienen vínculo con el ENACON, digo, lo vivieron durante el gobierno de Mauricio Macri, ahora también con el gobierno inicialmente de Cristina Fernández, pero también ahora con el actual gobierno. ¿Cómo es el vínculo? ¿Cómo es el relacionamiento? ¿Hubo cambios? ¿Hubo cortocircuitos durante el gobierno de Mauricio Macri? ¿O siempre fue medianamente fluido el vínculo con la autoridad de lo que es comunicaciones? No, no. Nosotros, de hecho, nosotros cuando empezamos en el 2014, cuando se produce el cambio de gobierno, algo que es importante también aclarar, es nosotros, digamos, somos una organización más grande, que está conformada también por más allá de la experiencia propia del proyecto Atalaya Sur, integrado por otras cooperativas, y muchas de esas cooperativas contribuyen al sostenimiento del proyecto Atalaya Sur, no cuando se necesita. Cuando, con el cambio de gobierno en 2016, lo que sucedió es que, digamos, las cooperativas básicamente no tenían excedente, más que, digamos, era sostener los puestos de trabajo, y eso implicó que el proyecto, por ejemplo, no podamos seguir sosteniendo en la red pública, porque había un pago de internet mayorista que no lo podíamos hacer. Por eso también la estrategia domiciliaria fue una forma de decir, bueno, la verdad es que hay que contribuir entre todos al pago de los medios mayoristas. En ese momento, nosotros, cuando se arma el ENACOM, y ahí empezamos a discutir, nosotros discutíamos esto, de que se crea, de que armamos como una primera propuesta para el ENACOM de que había que generar un fondo específico para barrios populares. Y ese, obviamente, ese proyecto no salió durante toda la gestión macrista, y sí salió a partir del cambio de gobierno. Algo que para nosotros siempre pensamos nuestra acción en Atalaya Sur en términos de política pública. Nosotros creemos que creíamos y seguimos sosteniendo que la experiencia de Atalaya es una experiencia que es interesante, que es sostenible y que tiene que ser replicada. Entonces, en ese punto es fundamental esta alianza con el Estado en términos de organizaciones que podamos pensar nuestras prácticas como política pública y un Estado que escuche y que transforme efectivamente esas prácticas en políticas y que después seamos las organizaciones las que permitamos esa capilaridad en los territorios. Ustedes, además de sostener, de desarrollar, de buscar perfeccionar en términos tecnológicos o mejorar en términos tecnológicos esta red pública, también están trabajando en la formación de la creación de trabajo, en la capacitación en fibra óptica. Me cuentan que en Salta, en la Ciudad de Buenos Aires, en Forencia o Varela. ¿En qué consiste este trabajo, Manuela? Nosotros a partir del... Bueno, siempre Atalaya fue pensado como en varias dimensiones. Una tenía que ver el acceso a Internet, pero otro siempre fue vinculado a la capacitación y a la formación. Pero, desde el año 20, 21, empezamos a desarrollar una propuesta de formación en operadores de conectividad. Eso también tuvo que ver con que pudimos... El hecho de poder transformar nuestra red en una red con fibra óptica nos permitió contar con el equipamiento para empezar a capacitar a jóvenes del barrio, principalmente jóvenes de 18 a 24 años, en lo que es tecnologías inalámbricas y de fibra óptica. De hecho, el año pasado, junto con el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Innovación Pública, empezamos una propuesta de capacitación que además de la capacitación tiene un fuerte componente de articulación con empresas del sector. De hecho, el resultado que está pasando a partir de estos cursos es que muchos jóvenes están ingresando al mercado de trabajo formal en empresas del sector. A partir de eso, ahora pudimos replicar la propuesta como una propuesta federal y eso, en articulación también con otros espacios. la propuesta que nació en Villa 20, ahora se está dando, estamos dando cuatro cursos en Salta, dos cursos en la Universidad Arturo Jauret en el Centro de Formación Profesional, en la Universidad de la Universidad en otro lugar, forma parte del proyecto o hoy los tiempos han cambiado y hay que barajar y pensar fundamentalmente por el lado de consolidar lo que es Villa 20 y en todo caso gestionar la formación de puestos de trabajo, de especialización de la gente del barrio o aquellos que se acercan a trabajar con ustedes. En realidad son dos líneas que siguen en paralelo, por un lado sí, nosotros vamos a seguir con las capacitaciones porque es eso, el mercado de las telecomunicaciones es un mercado de expansión que está generando muchas puestas de trabajo y en los barrios existen muchas y muchas jóvenes con vocación tecnológica que además son jóvenes que en general las organizaciones sociales no solemos mirar porque son pides y pides con otro tipo de demanda distinta a la demanda social típica de los compañeros y compañeras con los que laburamos y a esos pides se les puede dar una formación que tributan en la obtención de su primer empleo y en cuanto al crecimiento de la red por un lado siempre está fortalecer la red y crecerla y garantizar un mejor servicio pero también nos parece importante que digamos que ese espacio de trabajo que se formó en Villa 20 salga de Villa 20 pero no a otra Villa sino a poder ser una empresa que ofrezca un servicio digamos a otras zonas de la ciudad de Buenos Aires y eso en materia tecnológica es posible es viable y hay experiencias a nivel el tema es cómo se fondean de dónde salen las inversiones este este es el desafío este desafío que tienen ustedes si el desafío siempre es fortalecer y hacer sustentable la experiencia como te decía digamos la realidad es que también hay muchas cosas que puede ir haciendo nosotros somos además cooperativa de trabajo entonces se puede digamos también es importante interesante pensar en alianzas con otras empresas para por ahí generar digamos los primeros proyectos por fuera del barrio para después ir creciendo aprendiendo y pudiendo de a poco contar con el equipo y la capacidad para poder ir a conseguir otro tipo de de trabajo la última Manuela vos hablás de este diálogo con otras empresas digo con los principales proveedores con los principales componentes este los históricos por lo menos telefónica movitar los 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 vos este tienen diálogo hay diálogo o tiene o se lo puede calificar de algo la forma que hablan o directamente no no hay digo y también ahí sabes que se me ocurre pensar cuando estamos hablando de vos este es ARSAT para ustedes cumple una función tienen un vínculo es proveedores de ustedes no ARSAT no es proveedor nuestro lo que pasó con ARSAT ARSAT es un actor clave sobre todo para poder pensar en un actor que puede regular el precio mayorista de internet eso es fundamental más allá de todo lo que tiene que ver con la expansión y universalización del del servicio el acceso a la fila óptica pero es un actor clave hasta hace un tiempo no tenía nodo en Ciudad de Buenos Aires con lo tanto era imposible la interconexión con ARSAT en cuanto a los grandes jugadores nosotros nos hemos visto porque bueno una parte de la tarea que hacemos con los tibes tiene que ver con que conozcan todas las empresas del sector independientemente de su función y por ejemplo hemos articulado este con con telefónica no no así con con lo que es grupo clarín y personal y telecom pero lo que tiene es que por ejemplo todos los servicios que uno mira cuando uno va por la calle en la ciudad y ves la camioneta de telecentro la camioneta de telefónica en realidad son empresas tercializadas entonces nosotros tenemos más vínculo con esas empresas que son las que al final realmente contratan a los pibes para laburar y bueno la realidad es que cuando uno piensa en este este esquema monopolizado de los servicios de las telecomunicaciones en argentina la solución es la de monopolización y para eso es generar la presencia de nuevos actores entonces ahí creo que es igual cuando pensamos en nuevos actores hay que pensar en cooperativas hay que pensar en pymes y también hay que pensar en actores comunitarios bien Manuela gracias por estar con nosotros y por contarnos esta experiencia en Villa 20 de este proyecto de este proyecto Atalaya Manuela González Urz integrante del equipo de coordinación del proyecto Atalaya Sur acá con nosotros en punto de referencia de este proyecto de este proyecto